en el juego de Tenis Muy bien, va a venir Pablo Armaretti para Lito Goal Goal Delito Lo hizo Pablo Tocando de primera para Anderson La Silva la hizo de lujo para Nicolás Le Diva, ¿qué tal el área? Le subió al enico, tocó al medio La pelota le termina quedando Goal Goal De Olimpia lo hizo Manuel Abreu De Agustín Villalba Tocó de primera para Zúnica dentro del área La hizo bien contra Germán Olmedo Esta en el área chica ¡No! Goal Delito Cuando cumpliendo la ley del ex Oh Fabiana Icardi en el equipo Delito A los 53 minutos de este segundo tiempo Ahora dice Puede ser alguna jugada individual Como para llegar al tercero Pelota arriba de Emiliano Hernández Para que le vaya a cabecear a Icardi ¡Estáooooooon! ¡Gol! Delito del equipo del barrio Benes Delito del equipo del barrio Benes ¡Gracias! ¡GOL! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Primo! ¡Primo! ¡Nos trabajes!